En las cercanías del Parque Saburo Girao en San Salvador, existe una comunidad que año con año vive un verdadero calvario cuando la lluvia se hace presente. Ante esta situación, los habitantes están tomando algunas precauciones para evitar ser perjudicados por el invierno una vez más. Los habitantes de la comunidad Nicaragua en San Salvador viven con el peligro a pocos metros de sus hogares. Don Luis nos cuenta que llevan más de 30 años viendo cómo cada invierno la quebrada aumenta su tamaño y entra con fuerza a sus viviendas. Es un desastre totalmente, que muchas veces todo esto aquí, si ven esos barandales, fue una de las tormentas últimamente que dejó dañado todo ahí, porque trae hasta árboles ahí. Y el río tiene un margen, allá abajo también hay un tubo de acueducto de agua potable. La quebrada del Garrobo separa a la comunidad Nicaragua 2 y Nicaragua 3. Pero lastimosamente, para poder pasar por este lugar, los habitantes tienen que atravesar este puente, el cual, como usted puede observar, no se encuentra en las mejores condiciones. Ya veo cómo está de flujo, pues, digo yo que este invierno, Dios así no lo permite, lo arranca del todo. Es por eso que usted ve, la gente de ella pusieron vallas ahí, como de precaución, pues, ahí, porque esa valla la botó. Entonces, de hecho, pues, como le digo, por eso somos unidos acá, viendo la situación que invierno tras invierno viene siendo lo mismo. Esta es la 2 y esta es la 3. ¿Ambas comunidades se ven afectadas? Sí, más que todo la Nicaragua 3, más que todo porque como se les mete el agua, entonces se les inunda, sufren bastante, tienen bastante pérdida. Las viviendas más cercanas a la quebrada tienen sacos de arena apilados en las orillas y también en las entradas de las casas. Esto para evitar que el agua ingrese con furia a sus hogares. Cuando llueve, los habitantes no pueden conciliar el sueño, recordando aquellos duros momentos de años anteriores. Pero sí le digo que esta quebrada es bastante vulnerable en esa área. Entonces uno tiene que estar alerta, pues, como dicen, nosotros no dormimos por estar pendientes de que tenemos familia y aunque no sean familiares, tenemos que ser unidos. De hecho, un invierno anterior, aquí cuando se llenó por todo esto, de hecho casi se le inunda, se le ahoga el niño a mi hermana ahí en esa casa. Mira, ya puedo, como pudimos, lo sacamos y pues de igual forma así nos unimos nosotros en equipo. Las familias han intensificado las medidas de seguridad, considerando las primeras lluvias que ya se han hecho presente en los últimos días. Y aseguran que pronto serán reubicadas. Con imágenes de Edwin Linares, para Noticias Cuatro Visión, Maciel Méndez.